Bienvenidos a Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hoy tendremos un programa muy interesante sobre un tema de matemáticas llamado relaciones y funciones. Estaremos respondiendo preguntas formuladas por los estudiantes del departamento del Chocó, las cuales serán respondidas por nuestros expertos profesores del equipo de matemáticas de Aulas Sin Fronteras. Nos encontramos en la ciudad de Bogotá fundada el 6 de agosto de 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada. En la actualidad esta es la ciudad de Colombia más extensa, poblada y activa. Vayamos a las preguntas. Desde el municipio de Izmina, ubicado en el departamento de Chocó, que fue fundado en 1834 por Juan Nepomuceno Mosquera, y desde la Normal San Pío nos pregunta ¿De qué manera se puede establecer la diferencia entre una función y una relación? Nos responde desde el Colegio Santa Francisca Romana nuestra especialista en matemáticas Andrea Perdomo. Adelante Andrea. Hola niños de la Normal San Pío. Para poder responder la pregunta que tienen sobre la diferencia entre lo que es una relación y lo que es una función, vamos a mirar los dos ejemplos que tengo construidos en el tablero. El primer ejemplo que tenemos, identificamos el conjunto de salida, el conjunto de llegada, y vamos a relacionar los elementos con la relación ser amigo de. Vamos a mirar quiénes son amigos de quiénes. Por ejemplo, Camila es amiga de Federico, Carlos es amigo de Pedro, Carlos también es amigo de Lucía y amigo de Claudia. Carlos tiene muchos amigos. Ana es amiga de Federico y Daniel no es amigo de ninguno. Esta es nuestra primera relación. Vamos a mirar la segunda relación. Para ella, el conjunto de salida y el conjunto de llegada son números. La relación que vamos a trabajar aquí es el siguiente de un número. Veamos. El siguiente de 3 es 4. El siguiente de 0 es 1. El siguiente de menos 2 es menos 1. Con estas dos relaciones vamos a establecer la diferencia entre una función y una relación. En este caso podemos observar que uno de los elementos del conjunto de salida se relaciona con tres elementos del conjunto de llegada. Esto no pasa en el segundo. Observen que cada elemento del conjunto de salida está relacionado una única vez con un elemento del conjunto de llegada. Tenemos otra condición. En el conjunto de salida tenemos un elemento, en este caso que es Daniel, que no se relaciona con ningún elemento en el conjunto de llegada. Precisamente esa es la diferencia entre lo que es una función y una relación. En una función todos los elementos del conjunto de salida deben estar relacionados con un único elemento en el conjunto de llegada, como pasa en la relación el siguiente del número. Por lo tanto, podemos decir que esta es una función. En este caso tenemos un elemento del conjunto de salida que se relaciona con tres elementos del conjunto de llegada. Esta relación no es una función. Retomando la pregunta, la diferencia básica entre qué es una relación y qué es una función es lo que acabamos de decir. Los elementos del conjunto de salida en una función están relacionados únicamente con un elemento en el conjunto de llegada. En una relación no necesariamente pasa esto. Nos trasladamos ahora al municipio de Tadó, ubicado en la parte oriental del departamento del Chocó, desde donde un joven estudiante del colegio, Nuestra Señora de Fátima, nos pregunta, ¿Cuál es la tabla de valores y la gráfica sobre el plano cartesiano de la siguiente función? Le responde desde el Colegio Leonardo da Vinci, de Bogotá, nuestra experta en matemáticas, Merly Abril. La escuchamos, Merly. Gracias, Carlos. Y para responder a su pregunta, tenemos acá nuestro diagrama sagital. Este diagrama sagital nos ayuda a ver que tenemos una función f que va de x a y. Y gracias a esta representación de la función, podemos construir nuestra tabla de valores y luego la representación gráfica en nuestro plano cartesiano. Empecemos con la tabla de valores. En esta representación podemos ver que todos los elementos de x tienen una imagen en y. y por lo tanto podemos decir que la imagen de menos uno es uno. Por lo tanto, en x es menos uno y en y es uno. La imagen de uno también es uno. Por lo tanto nos queda uno y uno. La imagen de cero también es cero. Nos queda de esta manera. De dos y de menos dos también es cuatro. Entonces ubicamos. Menos dos y dos. Cuatro y cuatro. Y hemos terminado nuestra tabla de valores. Ahora utilicémosla para hacer la representación en el plano cartesiano. Ubicaremos entonces las parejas ordenadas que corresponden a la tabla de valores. menos uno coma uno. Es decir que nuestro primer punto lo tenemos aquí. Tenemos menos uno coma uno. Ese es nuestro primer punto. Continuemos con el siguiente que es uno coma uno. Lo tenemos acá. Perdón. Uno coma uno. Uno coma uno. Continuemos con el origen que es cero coma cero. Continuemos con menos dos y dos. Cada una de las imágenes que es cuatro. Por lo tanto tenemos de este lado a menos dos coma cuatro. Y de este lado tenemos a dos coma cuatro. Hemos terminado, pero retomemos. ¿Qué nos pidieron? Que a partir de este diagrama sagital construyéramos la tabla de valores, la cual la construimos, y también construyéramos la representación gráfica en el plano cartesiano. Eso es todo. Ahora vamos a Lloró, un municipio que queda en la región pacífica. Lloró es el municipio de Colombia donde más llueve, pues se presentan precipitaciones entre 20 y 25 días al mes. Desde el centro educativo de Boraudó nos preguntan ¿Por qué el diagrama dado a continuación no es función? Del Colegio Andino de Bogotá nos responde la experta en matemáticas Claudia Gómez. Adelante Claudia. Para mis queridos estudiantes del centro educativo de Boraudó, en donde se hacen la pregunta que si este diagrama sagital representa una función, observemos lo siguiente. Los elementos del conjunto de salida, en este caso A, B y C, están relacionados con los elementos del conjunto de llegada que son uno, dos y tres. Miremos que estos elementos deben estar relacionados con los elementos del conjunto de llegada. Pero, ¿qué pasa con el elemento A? El elemento A está relacionado dos veces. Está relacionado con el elemento 1 y el elemento 2. Por lo cual, este diagrama sagital no representa una función. Recordemos que Andrea, en una de las preguntas anteriores, explicaba que para que una relación sea función, todos los elementos del conjunto de salida deben estar relacionados con un único elemento del conjunto de llegada. Continuamos nuestro programa desde Condoto, lugar donde nació Goyo y Erlo, integrantes del grupo Chockeptown, y desde la institución Luis Lozano Excipión, nos preguntan, ¿cuáles de las relaciones representadas son funciones? Responde desde el Colegio Santa Francisca Romana, nuestra experta Andrea Perdón. Adelante, Andrea. Hola, Carlos, y amigos del Bello Condoto. La pregunta que ustedes hicieron nos cae muy bien para poder explicarles una nueva estrategia con la que podrán identificar en la representación gráfica si una relación es función o no es función. Esta estrategia se llama la prueba de la recta vertical. Vamos a mirar. Yo tengo una regla para hacerlo. Entonces, yo numeré las gráficas que ustedes enviaron en su pregunta como 1, 2 y 3. Vamos a aplicar la estrategia. Ella consiste en que debo trazar una recta vertical en cada punto de la gráfica y observar que esa recta corte solamente un punto del trazo de la gráfica. Vamos a examinarlo con nuestra primera gráfica. Voy a hacer el trazo en este punto. Observen que en este caso la recta toca dos puntos de la gráfica que tenemos aquí. En este caso decimos que esta relación así planteada no es una función. Vamos a ver si contamos con mejor suerte con la segunda. La segunda es una curva muy parecida a la primera, pero está como volteada hacia arriba. Vamos a hacer la prueba de la recta vertical. Voy a hacer un trazo en este punto. Observamos que esa recta que acabo de trazar solamente cortó la gráfica en un punto. Imagínense que yo haga este ejercicio infinitamente. No tendría tiempo, pero lo que vamos a observar es que cualquier recta que yo pueda trazar en forma vertical sobre esa gráfica, no la va a tocar sino en un punto. Con lo cual la segunda sí es función. Vamos con la tercera. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Voy a hacer un trazo. Y observamos que solamente corta en un punto la gráfica. Voy a hacer dos trazos más. Y pensando en que pueda repetir este ejercicio infinitamente, podemos darnos cuenta que cualquier recta que trace sobre esa gráfica, solo la va a tocar en un punto, con lo cual esta también es función. Así que retomemos para su pregunta. ¿Cómo hacemos para identificar cuál de estas es función y cuál no es función? Miremos. Por la prueba de la recta vertical, la primera no es función. En cambio, la segunda sí es función. Y la tercera sí es función. Les recomiendo que usen muy seguido la prueba de la recta vertical, porque es una manera muy fácil y cómoda de identificar si algo es función o no es función. Ahora nos escriben desde el colegio Antonio Abad Inestrosa del municipio de Atrato, situado en el noroeste del país, en el departamento del Chocó, y nos preguntan ¿A qué se refieren los términos variable dependiente y variable independiente? Responde desde el colegio Leonardo da Vinci, nuestra experta Merle Abril. Adelante, Merle. Gracias, Carlos. Para dar respuesta a esta pregunta, hablemos de las diferencias entre una variable dependiente y una variable independiente. Para eso vamos a tomar un ejemplo y utilizaremos la representación algebraica de una función. Por ejemplo, y igual a 2x más 1. Analicemos qué pasa con cada una de las variables. Si le doy valores a x, eso cambia los valores de y. Por ejemplo, 1, si x vale 1, y vale cuánto? 1 por 2, 2 más 1, 3. Muy bien. Vamos llegando a una conclusión. Y es que si le doy un valor a x, el valor de y cambia. Adivinen cuál es la variable dependiente. Tomemos ahora 2. Si x vale 2, entonces y vale 5. Hagámoslo con 3 y con 4. Si x vale 3, entonces y vale 7. Y si x vale 4, muy bien. Y vale 9. En este punto podemos analizar que nuestra variable dependiente es y. Ya que todos los valores de y dependen de los valores que tome x. Por lo tanto, x es nuestra variable independiente. Bien, chicos, retomemos, resumamos. La variable dependiente depende de los valores que tome la variable independiente. y nos remitimos ahora al municipio de Sertegui, en la institución educativa Matías Tres Palacios, desde donde nos plantean la siguiente situación. El costo de producir x frascos de compota de guayaba agria en una pequeña empresa de condoto, está expresado a través de la función c de x igual a 380x más 900, en donde x es el número de frascos diarios producidos y c de x es el costo total diario de producir x frascos. Se nos pregunta, ¿cuál es el costo total si no se produce ningún frasco de compota? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el costo total de producir 100 frascos de compota? Y finalmente, nos plantean lo siguiente, que si el costo total de producir x frascos de compota es de 20.660 pesos, ¿cuál es el número de frascos que se produjeron? Esta situación, problema, nos la resuelve la especialista en matemáticas, Claudia Gómez, desde el Colegio Andino. Adelante, Claudia. Qué bonita pregunta que nos hacen de la institución educativa Matías Tres Palacios. Acá nos están mostrando una función en donde se nos pide calcular el costo diario de producir compotas o el número de frascos de compotas que se producen. Miremos cuál es la primera pregunta que nos propone. ¿Cuál es el costo diario si no se produce ningún frasco de compota? Entonces, como nuestra función está dada por c de x igual a 380x más 900, sabemos que x nos representa el número de compotas. Entonces, si no se produce ningún frasco de compota, reemplazamos a x por 0, entonces tenemos que c de 0 sería igual a 380 por 0 más 900. C de 0 nos daría 380 por 0 nos da 0, o sea que el costo diario sería, si no se produce ningún frasco de compota sería de 900 pesos. Vámonos a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el costo diario de producir 100 frascos de compota? Como sabemos que x nos representan el número de frascos, reemplacemos esa x por 100. C de 100 nos daría 380 por 100 más 900. nos daría que c de 100 es igual a 38,000 más 900 que eso nos daría, el costo sería 38,900 pesos. Entonces, ese sería el costo de producir 100 frascos de compota. Vámonos para nuestra última pregunta. Si el costo total de producir x números de frascos de compota fue de 20,660 pesos, ¿cuántos frascos se produjeron? Entonces, observemos que nos están dando el CDX. En este caso el CDX vale 20,660 pesos, que sería igual a 380x. En este caso no conocemos el valor de x, ese es el que vamos a hallar, más 900. Entonces, vamos a despejar x de ahí, haríamos 20,660 menos 900, todo eso sobre 380 igual a x. Entonces, tendríamos que x es igual a 20,660 menos 900, que nos daría 19,760 sobre 380. Y eso nos daría que x es igual a 52. Quiere decir que se producen 52 frascos de compota si el costo diario es de 20,660. Para finalizar, nuestros especialistas en matemáticas van a responder una pregunta que en todo el departamento del Chocó nos han hecho. ¿Y para qué sirven las funciones? Adelante, especialistas. En muchas situaciones de la vida cotidiana encontramos el concepto de función, como en el número de identificación de la tarjeta de identidad de cada uno de ustedes. O en el caso de nosotras, en el número de identificación de la cédula de ciudadanía. Así como en la velocidad que lleva un auto en movimiento. ¿Qué otras aplicaciones ves tú, Andrea? Claudia, pues yo veo que el concepto de función siempre está involucrado en la vida de los seres humanos. Acciones como respirar, el movimiento cardíaco, la circulación, pueden ser modeladas por expresiones algebraicas que resultan ser funciones. Claro, Andrea. Pero los modelos de funciones también se aplican en diferentes campos de la industria. Es el caso del consumo de energía eléctrica en una casa, o la relación que existe entre el consumo de agua y la factura que se debe pagar por este servicio. En fin, las funciones se encuentran en todos los aspectos de la vida cotidiana y no cotidiana. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos haber resuelto todas sus inquietudes satisfactoriamente. No olviden resolver todos los ejercicios de su guía. Lo Cliffordgr goblin siquiera que haya sido todo el proceso de agua. Esto es todo por el tiempo. Gracias.